Y ya no llores muchachita, no estés pensando en él Tú eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor y esa mañana volverá No debes llorar más, pronto lo le darás Son cosas del amor, son cosas de la edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Yo siempre quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Y ya no llores muchachita, no estés pensando en él Tú eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor y esa mañana volverá No debes llorar más, pronto lo le darás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, si quieres un amor Si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Yo siempre quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Oh, 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 oh